No puedo creer que mi coma creó una tendencia de belleza a nivel mundial y yo no fui la primera en tenerlo. Pero ya sabes cómo es la televisión en vivo. De repente ni cuenta te das y en dos segundos ya estaba en todo el mundo. En todo el mundo. Ahorita ya lo trae de que Angelina, Salma, ya. Nicole Kidman. Es muy fácil. Lo primero que tienen que hacer es buscar un blush rosa, obvio. El chiste es que el blush esté muy pigmentado. Entonces le pones mucho producto y ya después hacia arriba y luego difuminas mucho radiante y muy natural. ¿Ves? Es facilísimo. Siento que sí me veo fresca, radiante y natural. Y me encanta que también es tendencia para hombre. Así que si tú también quieres este blush, nada más tienes que subir tu foto con tus blondichapitas con el hashtag blondichapitas. Y les mando el blush a su casa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!